Hola muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo video de mi tiempo en Portia Vamos a ver que mira como viene este aquí siempre A ver si consigo hacer algo con él porque Tiene ahí un desetascador como mano y sartenes y todo Pues yo que se, vamos a ver si podemos hacer algo con él A ver ya tenemos el diagrama Pesca y mira Mira Merlin Que maja Engranajes Pues quizás lo tengo que usar con Con esto nuevo, seguro Circuitos Vale ya tengo las placas también Puedo poner esta jaula ya Mientras que se hace eso voy a ir a comprar filantro Y voy a poner la jaula a ver A ver que pasa con la jaula Porque estoy descubriendo Que me están robando Bueno no me lo están robando Se ve que usa la comida que hay dentro de los baúles para dar de comida De comer a los A los animales Toda la que hay Pues la que se puede dar Pues la va usando yo creo Por eso me faltaban cosas la otra vez también Pues ahora Me falta el filantro también Y eso es porque le está dando de comer filantro a los animales A ver Coloca Vale Recuerda mirar mañana Pues nada Vamos a ver si se queda A ver como va esto Yo creo que la ha cogido ella Vale esto ya está Y si parece esto No Muy parecido es Usará menos materiales seguramente Uno de algodón Bueno pues ahí está Vamos a empezar a hacer Esto lo nuevo Que no me acuerdo como se llama Tiene que estar ya por aquí Esto es Son tres hélices Vamos a ver Tres hélices Blindaje de acero Eso es muy 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 pesado Tablas de madera férrea A ver Esto tengo que empezar a hacer A ver Vamos a ver Vamos por partes Las hélices Necesito Voy a necesitar Puedo hacer dos Barras de soldadura Que se hagan Todos los que puedan Y luego ya Cancelo Barras de soldadura Por ahora eso Vamos a empezar a hacer También esto Que me va a hacer falta Hélices Tengo que tener Por aquí Seguro Guardas Me encontré Yo creo Una hélice No No me la encontré ¿Me suena a mí? A ver Me suena a mí Mucho eso A ver Tengo que hacer Esto Me falta Mineral Pues tengo que ir A la mina Sí o sí Pues venga Vamos a hacer Un Una escapadita A la mina En un momento Pero a la mina Aquella No me vale cualquiera Vamos a ver Algo Ya que estamos Y últimamente No le está gustando Mucho No sé Qué relación Me da pereza Mirarlo Vamos a ver Tampoco yo creo Que me favorecerá Mucho Tengo que hacer Tres Que tela con ello O sea Tengo que Que picar bien Me tengo que Que gastar Toda la energía Vamos Pues vamos a ver Que hay aquí Ya que estamos Es muy chiquitina Es la más chica De todas Tiene que pagar Sí Vamos a ir a ciegas La primera Vamos a ir a ciegas Picando A ver Qué pasa Esto es material O No Este sí Pero esto es aluminio Este no me vale Tornina de hierro Tengo que encontrar Otro que sea El otro material A ver Bueno pues Lo que voy a hacer Este 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 tiene que ser Ah no Pues piedra Estirra Voy a ir Se bloquea un poquito Voy a ir a un cachivache De estos Y ya está A ver Qué me da Voy a ir a esa caja A ver A ver A ver A ver si me encuentro La mena Del material Es Por ahora no Esto Esto es hierro También ¿No? Sí Piedra Nada Vamos allá abajo ¿Eso es una cámara de fotos? ¿O no? Nada Hay un teclado De estos No me encuentro Ninguna mena De estas Bueno No voy a poder avanzar No tengo espacio Ah claro Que he cogido Ese Esta sí Bueno pues Las plumas fuera De primera Piedra Tengo 99 Joder Tengo Madre mía La piedra que tengo Listo Tengo dos Fuera Vamos a coger bien De esto Esto ya Piedra Pues Me voy a pasar A ver Que puedo Esto Diseños Ejemplares No sé ¿Qué es eso? Ejemplos Perdón Diseños ¿Qué lío yo hay? Bueno Con esto Yo creo que ya Vamos muy para arriba Para saber Si tengo que venir Otra vez Todo lo que tarde No sé Lo que Bueno Estoy sacando bastante He pasado por la tienda Y voy a vender piedra Tengo un montonazo Esto es piedra Todo Que no me cabe la piedra A ver Voy para arriba Ya Bueno Puede ser Que toque techo Que esta es tan pequeña Que se equivoca uno Creo que estoy en el techo Hombre Hombre No creo ya Ya estoy muy cerca Voy a subir así A ver si puedo Ah no Ahí estoy Ahí estoy Bueno Hemos cogido bastante Ahora vamos a vender Más piedra Porque Lo que tengo aquí Madre mía Vamos corriendo A ver que no me cierre A ver si puedo hacer Las paradas Porque Que me salgas Es muy molestoso A ver no cierres Vale Esto Intercambio No es Lo voy a vender Ahora ahora fuera Esto fuera Este para uno Le vendo Uno fuera Esto fuera Esto ya lo había Al museo Esto al final No me sirvió Para nada Esto fuera ¿Dónde está la piedra? Tenía más piedra ¿Eh? Por ahí No la veo Por ninguna Ahí tenía piedra Ah vale Que la he vendido Entera Madre mía Espero tenerlo dentro Espero tenerlo dentro Bueno Ahora mismo No me hace falta Barra de soldadura Ya la tengo Voy a empezar A hacer esto 50 Que se hagan Todo lo que pueda Es este ¿No? Si A ver Tengo que buscar Esto Tengo que hacer 5 Tengo que hacer Otro Es costoso Es costoso Es muy costoso Esto al final Tengo que esperar ¿Y qué es más? Esto Esto no sé ni lo que es Vale Son 2 5 Y tabla de madera Madre mía Voy a tener que hacer más Porque al final Bueno Esto ya Puede ser Que pueda esperar Y voy a hacer Todas las que pueda Vale Yo que sé Por 30 A ver si sé Dos días Madre mía 20 Que tarde Que tarde lo que tarde Como esto Ya solo me hace falta Tabla de madera Hélice Si Esto voy a tener que hacer más De este Pero bueno Vamos a dormir Porque al final Ya no puedo hacer más ¿Y esta qué hace? Es pronto para ti ¿Eh? No es que tampoco Puedo hacer mucho más En aquí perro Vale A ver cuántos han hecho Vale La madera Ya la tengo Vamos a ver cuántos han hecho 5 Necesito 3 Solo puedo hacer una Madre mía Lo que va a tardar Esto Y son 5 20 Madre mía Vale Tengo esto Pero si tengo Dos de estos ¿Y por qué hice Dos de estos? ¿Se me fue la olla ¿O qué? Pues este Le vendo Se me iría La olla Completamente Vamos Voy a poner Esta aquí Esto ya está Prácticamente Hecho Voy a ver El Como entro La jaula No pasa nada No es suficiente Objetos Colocar Vuelve Vuelve mañana Nada Que no había Suerte Vale Depende A lo mejor Tengo que tener Otra cosa Que no sea Eso Esto Puede ser Que no lo sé Esto lo puedo Colocar ya Los rodamientos Ya estarán Ya estarán Supongo Pero bueno Ahora he cogido Esta Esto Madre mía Lo que puede Talar Esta Ya está Esta aquí ¿Tiene alimento? No tiene gas Vamos a... Ah, pues no lo había cogido No lo había cogido Lo que no le regalé nada es que somos amigos O sea que... Oh, solo lo que necesito Voy a vender algo aquí Y lo que voy a... Bueno, puedo coger aún... Algo de... Esto me lo voy a quedar Esto me lo voy a vender Esto no vale casi nada Pero que tengo que ir a soltar cositas en casa Son muchas cosas que Que ahora mismo no me hacen falta Le voy a coger un... Un encargo A ver... Hola La gilidad de comercio Gracias A ver qué pasa A ver cuál... ¿Cuál hay? Porque tengo el leño Vale Del túnel Dos tuberías grandes Colgante Suave Tela de fibra Sí, yo creo que esta sí se lo puedo dar ¿Y este? Placas de bronce Fácil se lo puedo dar esto Encima teniendo Incluso creo que lo tengo ¿Qué tengo aquí? Ah, que ha cogido esta Voy a ver si lo tengo directamente Tengo que tener un... Sí, lo tengo directo Ya está No sé qué tengo que esperar Si son tres hélices O sea que... Que se hagan todas las que pueda Y luego tendré que hacerte la otra Voy a ver si puedo coger Lo de las placas De bronce Nada, no puedo Pues... Es esperar Pues lo que voy a hacer Ya que me gustó Voy a soltar todo Voy a la... A la... A las minas A las... A las nuevas Y intento avanzar Son rivales más poderosos Pero está muy bien Bueno, esto lo voy a ir dejando Esto por aquí Puedo dejar algo más por aquí Creo que sí Esto Las barras las había dejado La caña también Bueno, pues voy para allá No tenemos otra cosa que hacer Porque la cosa es esperar O sea que... Puedo hacerlo A ver si puedo capturar Mira Voy a regalarle este Me quiero hacer amiguete de él Te lo he dicho varias veces A ver si... Que pasa Si soy amigo de él Y encima una cosa Que consigo fácil La jalea Pues... Más todavía, ¿no? Como... Es como... Alice Miel La consigo... Encima me la están regalando Porque hice el encargo del... Del bosque ese Y ya me están rayendo todos los días Miel Jalea Todo Ya tenemos aquí Esto que es Esto vale dinero No me cuesta nada cogerlo Vamos para abajo Treinta y nueve, ¿eh? Ya es chungo, ¿eh? Pero bueno, el... El martillo da mucho Bueno, la espada ahora Voy a ver con toda la espada Uh, ¿este dispara? Que quema Que quema Madre mía Toma, hombre Quemando ahí El martillo es que aturde, tío Eh... Chunguito ahora, ¿eh? Está la cosa chunga No, no, eh Ahora es súper chungo, ¿eh? A ver Energía no No lo voy a pasar, ¿eh? Pero ni de cachondeo En la primera Me han quitado más de la mitad Me voy a tener que traerlos Poco a poco No que me vengan todos juntos Ah, este Me revierta Es que... Es muy chungo este, ¿eh? Nada, también te digo Que es mucho nivel Cuarenta y uno Y yo no sé Qué nivel estoy Si es de un uno Ni siquiera me pueden dar, ¿sabes? Vale Vale Por aquí Se ha caído A ver si me le iba a quedar, ¿eh? ¿No puedo saltar por aquí? Ahí, ahí Bueno, voy a aguantar todo lo que pueda Y ya está Y me voy Este me mata Este... A tres intentos tengo Ahí yo me salgo Me van a reventar Me van a reventar Tengo que subir más del nivel Cuarenta y uno ¿Qué nivel tengo yo? Tengo dos Para subir No me sale por ningún lado Treinta y siete Es que soy muy débil Todavía Podría subirme un poco el ataque Aumento el daño Venga Vamos a aumentar el daño La salud máxima Minería Venga, la minería O no ¿Puedo cancelar? Sí Bueno, tengo la resistencia Voy a ir a la resistencia Ya está ¿Y el caballo? Ah, vale Aquí Vámonos de aquí Eh... Llego Uff Pues poco podemos hacer ya Que solo hay que esperar Me puedo ir ahora a la mina De todos modos Que no gasto gas y energía Y... Y consigo cosillas Día de minería Porque eso me va a costar Me va a costar hacerlo Aunque eso La minería La verdad que Puedo estar un ratito Porque bueno Pero tampoco es que sea muy Muy agradable de ver, ¿no? Estos ratos ahí picando, picando, picando Ah, yo creo que lo vamos a dejar aquí Voy a entrar aquí Voy a... Voy a estar que se me gaste de energía Voy a casa Y ya está Bueno, si os ha gustado Dadle un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego